En el caso de Segalmex, ya hay dictadas órdenes de aprehensión y ya hay detenidos. Y vamos a aclarar también, es más, a lo mejor la próxima semana, cómo se dio el fraude, cuánto se ha recuperado, porque ya ustedes ya están hablando de 15 mil millones de pesos. Vamos a ver cuánto es la cantidad, cuánto se recuperó, cuánto realmente es el desfalco, quiénes son los responsables, cuántas órdenes de aprehensión se han girado, cuántos ya están presos, todo completo. ¿Por qué? Ustedes llevan esa intención, no digo política porque la política es un noble oficio, diría yo una intención politiquera, tendenciosa. Gracias por ver el video.